Bienvenidos a los Pagos Atocheños, bienvenidos a su presidente José Cruz, bienvenidos a cada uno de ellos señores, bienvenidos a la mujer gaucha que también acompaña, esas que están sentadas a la usanza de antes, esas sillas que también, por herencia por las abuelas, Pagos Atocheños, cementerio de los pájaros de José Solís Pizarro, que un día supo bautizar este hermoso animal que le vamos a pedir el aplauso de ustedes, de las mujeres, de todos y cada unas que vienen también poniéndole, ahí están, de los Pagos de Atoche, señores, bienvenidos a los niños, bienvenidos a esos, a este gran sonido perque que también hoy tenemos el gusto de tenerlo como todos los años, hoy tenemos el gusto también de poder saludar la cantidad de atocheños que vinieron, la cantidad de gauchos que supieron ensillar, ni un monso quedó allí en el corral, vinieron todos, ellos son, de los Pagos de San Lorenzo, Atoche, bienvenidos señores. Bienvenidos a los gauchos de Atoche, que orgullo compartir junto a todos ustedes, compartir este monumento tan pero tan amado y querido, el gauchá que dice presente, bienvenido a Atocha, que lindo, compartir junto a las donosas, compartir junto a los niños, dicen viva Martín Miguel de Güemes. Que viva, que viva los gauchos, señores, su somero negro, de toquilla blanca, su cara, su rostro trigueño, algunos que peinan cana, orgullo de ser santeño, orgullo de pertenecer a estos pagos atocheños, orgulloso de esos de poder venir con su estandarte, orgulloso de esos también de poder traer los hijos pegados donde se atrelazo, del lado donde se atrelazo, así está, pegadito, paleteando la vieja tradición. Así es, Atocha, estos hombres que salieron a recorrer los caminos con la intención de meterse como la tierra en el vino y defender su Argentina sin distinción ni fronteras, porque el mástil de su sangre tiene una sola bandera. Bienvenidos, señores, a la distancia, le pedimos que aflojen rienda, aflojen rienda, Fortín Potrero de Castilla, preside Sara Zumbay, ahí está el comisario de desfile, Ángel Zarapura, estandarte Luisito Zarapura, escolta, Ramiro Chávez, Alexis Torres. Allá se ha desatado el lazo del manso, ahí están los gauchos, que cabalgaron 14 horas de esa cerranía, 14 horas que vinieron ellos cantando, improvisando a copla para estar en este lugar de los pagos de Potrero de Castilla, de la cerraría que vienen bajando de allá de esos pagos de caldera. Ahí están las mujeres, como siempre, originarias de nuestra tierra, dueños de la vieja tradición. Fuertes los aplausos para los amigos de Potrero de Castilla, fuertes los aplausos para mis amigos que nos encontramos domingo a domingo en cada lugar, en cada fiesta patronal, en cada pianada y jineteada. Hoy, con su estandarte, hoy Salta se viste de fiesta y de ponchos colorados. Nuestra querida provincia, es un lujo poder haber nacido y parido en esta tierra salteña. Mi Salta, mi Salta, mi Salta te va cantando, mi general, con los versos del corazón, defendiendo a todo el norte. Fuiste el guerrero mayor, no existe mayor sacrificio que dar la vida por la patria, como lo hizo nuestro general, porque justamente el concepto de patria lo resume todo. Un pueblo será verdaderamente libre cuando tome conciencia de su propia identidad. Conocimiento veraz y pleno de su historia, responsabilidad de su presente, y compromiso irrenunciable de su futuro. Fuertes los aplausos, así terminando de pasar por ti, Potrero de Castilla, donde lo vemos a un gaucho que va tirando un rumbo, con un niño que también está haciendo su primer paso, contando un animal. Y qué lindo bautismo de poderlo encontrar a eso en este lugar, este día bendecido por el Todopoderoso, un día soleado. Fortrino, 8 de febrero, Virgen de Lourdes, Preside Emanuel Areco, ahí está, a estandarte Amel Montero, Rodrigo Miranda, Miranda Arnubel Burgos, cuéntanos aplausos para este fortino 8 de febrero, Virgen de Lourdes, bienvenido a los gauchos, bienvenido también como siempre, policía de la provincia de Salta, con su banda de música, su acorde que hoy enganana, a ese caballo gaucho, decimos caballo gaucho, cuando siente, cuando siente realmente, los acordes de la banda de música, empieza a engallarse, hablar de este vocabulario crioso, es hablar de modo salteño, y aquel que lo entiende, me podrá dar la razón, que hoy decimos, ¡Viva la patria! ¡Viva nuestro general Martín Miguel de Bueves! ¡Viva! La puerta al pacto oficial, el Comité de la Carrobal, presidido por Diego Caro, bienvenido desde la Merced, con auto de los todos de la Merced, bienvenido, bienvenido a los gauchos de toda la provincia, y por supuesto, un saludo enorme, para todos los gauchos de todo el país, que hoy contemoran, otra vez, el aniversario del general Martín Miguel de Bueves, que nació el 8 de febrero, de 1765, hijo de Gabriel de Bueves Montero, y de doña Natarena, con el que hay la corte, descendiente, del fundador de San Salvador de Cujuy, Francisco de Gallarán y Murilla, bienvenido a todos los gauchos de toda la provincia, como decíamos siempre, a donde hay un criollo, hay un gaucho dispuesto a defender la patria y la libertad. Patria y libertad que nunca se va a poder olvidar, por la sangre derramada, por aquellos caudillos, por aquellos hombres que ponieron el pecho a la bala, para aquellos hombres que con sus guardabones supieron golpear, para poder intimidar al invasor, patria que nunca se va a olvidar, que por nuestra vena corre el sangre patriota, por nuestra vena, que la raza transmitida, por nuestra vena que tenemos hoy, lo podemos decir, inculcar a los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, poder inculcar lo que es la patria, lo que es este desfile, lo que fue anoche la velada, la guardia bajo las estrellas, donendo general, Martín Miguel de Güemes, por fin, en la Garrobal, preside, Diego Caro, muestran los aplausos señores, vamos avanzando, por fin, que corren el monte, mi querido amigo, boldeños, bienvenidos señores. Fue imputado el 26 de septiembre de 1952, siendo su primer presidente, el ingeniero Medina, hoy su sede, señor licario San Martín, y es pilar de las instituciones, cuenta con un museo, un salón pinchado, para albergar a más de 500 personas, también tiene corrales, su actual presidente, José Jorge Gutiérrez, fuerte aplauso, escandarte, Hernán González, Lanza, Reynando Cardoso, Leandro López, y comisario de Define, Leandro Núñez, bienvenido a Martín de Gauchos, de Güemes, coronel José de Botes. Así es, los caprichos, los caprichos que uno tiene, y que le dicta el corazón, al ver pasar estos gauchos, se les planta un labibón, sabiendo que fueron ellos, los que ataron al dragón, que amenazaba el destino, libertario, libertario de nación, y general, como no emocionados, y al ver pasar estos gauchos, nos va llorando el recuerdo, nos trae a la memoria, aquellos hombres seguramente, como lo decía mi tata, no serán los mismos gauchos, no serán los mismos caballos, no será el mismo encillado, pero con total seguridad, mi general, que es la misma sangre, que corre por su vena. Bienvenidos señores, a estos gauchos que vienen, de los pagos de Quebrachal, Javier Sarabia, Jorge Solano López, ahí está su presidente, el gaucho, el gaucho Villa, que va, así haciendo y abriendo los pasos, los gauchos, de los pagos de la copla, de los pagos de la abajuana, de los pagos donde se usa el coleto, en la peineta de su perro, en la peineta de su silla perro, la mujer que hoy acompaña también, de los pagos de Quebrachal, pago de anda, de la copla rica, pago de cantores, pago de babalero, y de la historia que encierra, bienvenido, pago de Quebrachal, bienvenido a cada uno de ellos, que viajaron tantos kilómetros, para hacer noches, viajaron tantos lugares, para estar aquí, me saco el conguero, para saludarlo, se ensacha, Julio Villa, bienvenido, Fortín, Julio Villa, bienvenido para ellos, ahí está, Fortín, Julio Villa, bienvenido para estos gauchos, que también están presentes, ahí está, Santiago Villa, su presidente, bienvenido para estos hombres, que llegan de los pagos de alta, bienvenido, fuerte los aplausos.